Escondidos entre las ruinas, entre cuerpos sacrificiados, vanos a más desolazón Viviré contra soldados, llevan las balas a todo el desgob, la ciudad lloró El cielo brilla con una explosión, joya y llanto de una mujer Cometidos sin estúpulos, a miles de locuras, violaciones de exterminio, entre las tumbas Aniquilaron a tu familia, cinco llardos ante ti Asesinados por mercenarios, sin alma, sin corazón Cometo a destruir, por un poco de mi odio, objeción, encontré aquí Un maldito territorio, no te importaba en tu vida Oscuras y tensiones, como te puede permitir Esa puta masacre Espejando Hablando que no salve Algo que haga secar Los ríos de sangre Espejando la femacidad, se pudre lentamente El odio retornerá, inevitablemente Os ador, incubáis, el rencor Obligados a vivir, en el final de terror Los ríos de sangre Espejando la femacidad, se perdoná Mis rápidos que tenden a ser Todas las piezas Todas las piezas Todas las piezas Estudar la femacidad, se perdona Espejando la femacidad Extra Podas las piezas El odio de sangre